Bienvenidos y bienvenidas a todas las personas, a toda la comunidad de la incubadora social GENE. Yo soy Pablo Zamora, responsable de sistemas de innovación y emprendimiento, de la dirección de innovación y emprendimiento, y me encuentro acompañado por Alfredo Solesi, quien será nuestro invitado hoy. Alfredo, ¿cómo te encuentras? Hola, hola, ¿cómo están? Un gusto estar aquí contigo y con toda la audiencia. Perfecto, muchas gracias Alfredo. Comentarle a nuestros auditores que en esta jornada hablaremos temáticas relacionadas con la innovación con sentido, un aspecto que Alfredo tiene muchísima experiencia, podríamos decir que es uno de los principales impulsores de esta temática a nivel internacional, alguien chileno con propósito y que además tiene muchísimo que contarnos. Recordarles que pueden dejar sus preguntas en nuestras redes sociales para ir propiciando la interacción en esta temática que es tan relevante, tan interesante para nuestra comunidad, sobre todo en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo como país. A la vez, dar un fuerte abrazo, una palabra de aliento a todos los emprendedores y emprendedoras que están sacando adelante su iniciativa. Sabemos que no es fácil, así que desde la incubadora social GENE les mandamos un fuerte, fuerte abrazo y un gran apoyo. Alfredo, ¿cómo estás? ¿Cómo te pidió la pandemia? ¿Cómo va todo por allá? Bueno, no tengo nada de que quejarme. Hemos podido adaptarnos, ser muy flexibles y luchar, que es en lo que estamos todos, ¿no es cierto? Nadie estaba preparado para una cosa así. Así que doy gracias a Dios por eso, por poder luchar y seguir embujando adelante. Genial, genial. De hecho, finalmente, eso es una de las grandes reflexiones de este espacio, de esta resiliencia que hay que tener para seguir avanzando. Antes de comenzar, ya de lleno el tema que nos convoca, que es la innovación con sentido, me gustaría que le pudieses contar a nuestros auditores quién es Alfredo Solés y cómo inicia, cuáles fueron sus primeros pasos. Sabemos que tiene una historia muy interesante y con muchos antecedentes bien entretenidos, como de poder ir conociendo. Bueno, soy diseñador industrial. Estudié en la Escuela de Arquitectura de la Universidad. Soy grabado en Ritoge, como me gusta decir. Y entré a estudiar diseño industrial, no muy claro de qué es lo que quería hacer con mi vida, pero definitivamente creo que haber pasado por la católica y por la escuela me marcaron, porque hoy día soy justamente una herramienta que he logrado, que aquello que aprendí, perdón, me enredé, pero en fondo lo que aprendí es a observar. Y he logrado que esa observación se transforme en producto, en concepto. y he hecho cosas importantes, he logrado hacer inventos, como dicen, más que diseño, ¿no es cierto? He logrado participar de industrias muy sofisticadas y con una mirada distinta, siempre distinta, y sin ser científico y sin ser ingeniero. Y eso me ha permitido justamente preguntarme por qué tengo esas capacidades, de dónde vienen, en lo que yo vinculo con la escuela, con mi paso por la católica, pero también preguntarme para qué, por qué yo. Y de ahí surge la innovación con sentido. Genial, Alfredo. Y en ese aspecto, ¿nos podrías comentar un poquito cuáles fueron tus primeros pasos una vez que ya saliste al mundo profesional? Sabemos que tenemos muchos estudiantes que nos escuchan, y de hecho conversamos bastante con algunos estudiantes de la escuela, que está esta incertidumbre de salir al mundo laboral, de qué es lo que se viene, cómo lo enfrento. ¿Cómo viviste ese proceso? Bueno, hoy día el diseño industrial es conocido. ¿Cómo se hace? Estamos teniendo algunas dificultades con Alfredo en este momento. Mientras, esperamos que él se vuelva a conectar. Vamos a dejar invitados para que puedan escribir sus dudas, sus inquietudes, para que podamos ir interactuando con él. Y por supuesto recordarle que nuestra incubadora social se encuentra apoyando constantemente la innovación y el emprendimiento social, tanto en la región de Valparaíso como en el país. Es más, tenemos iniciativas que han sido apoyadas en el último tiempo por el programa Impulsa Más, el cual, gracias al trabajo de las profesionales y de los diferentes integrantes de esta gran institución, que es la incubadora social, han seleccionado iniciativas que trabajan y aportan hacia el desarrollo de la comunidad en ámbitos como el trabajo, la salud y el ámbito de la superación a la pobreza. Por mientras, esperamos que Alberto vuelva a reintegrarse. Recordamos que estamos en vivo, por lo tanto, estas situaciones suelen suceder. Pueden dejarnos sus preguntas en las redes sociales, pueden interactuar, y en ese sentido podemos seguir hablando sobre este tema de la innovación con sentido en el marco de la innovación social, por supuesto. Así que vamos a dejar todas las dudas, todos los comentarios, las reflexiones, porque a nosotros como incubadora social nos interesa, dado que somos parte de la Católica del Paraíso, generar espacios de reflexión que podamos conversar profundamente sobre la importancia de estos aspectos. De hecho, podríamos recordar que el proceso de innovación social llega a nuestra incubadora el año 2015, cuando se integra al equipo y a la incubadora social los proyectos de desarrollo de impacto social. Así que es muy relevante cómo va sucediendo esto, y ya tenemos a Alfredo de nuevo en sintonía, por decirlo así. ¿Me escuchas bien, Alfredo? Yo perfecto. Genial. Estábamos conversando recién de que efectivamente el diseño hoy en día tiene mucha más salida, está más posicionado que cuando tú quizá egresaste. Sí, pero yo creo que no importa qué es lo que hayas estudiado, uno sale a la universidad y la verdad que no sabe si sabe. Y ese temor a lo desconocido, uno tiende a buscar estabilidad, tiende a buscar ser acogido, y la verdad que eso ya no existe. Los tiempos que estamos viviendo demuestran que las cosas son así. Debemos aprender a vivir en un mundo que cambia a una velocidad vertiginosa. Por lo tanto, ese temor es propio de todos, todos los sentimos. Quizás lo único importante es que hay que ser muy flexible, sin lanzar principios, valores, convicciones, pero ser flexible para adaptarse a una realidad que es imposible proyectarla. Proyectarla. Genial. Oye, Alfredo, y en ese sentido, ¿cuáles fueron los valores, los principios que marcaron tus primeros pasos en estas temáticas de innovación? Mira, yo entré en un proceso, lo primero, de sobrevivencia, como todos, ¿no es cierto? Hacía cualquier cosa con tal de poder financiar mi vida, pero nunca dejé de tratar de hacer diseño. Y fui migrando hacia algo que me parecía que era donde yo tenía algunas competencias, que era la capacidad para mirar en forma crítica, pero también constructiva. Y me di cuenta de dos cosas que fueron muy importantes. La primera, que a pesar de todas las dificultades, yo cuando salí de la universidad en mi casa escasamente podíamos comer, entonces tenía que trabajar en lo que se pudiera. pero a pesar de eso yo miro hacia atrás y siempre he tenido una vida feliz. Entonces, eso me compromete porque yo pienso ¿por qué? Habiendo tanta gente que tiene tan poco o que sufre, ¿no es cierto? Que les toca una vida marcada por carencias y por sufrimiento. Entonces, eso me comprometió. Y la segunda cosa era que constatar que en la medida que yo iba creciendo, envejeciendo, díganlo como quieran, el mundo se iba llenando de tecnologías y de aplicaciones y de avances tecnológicos a aprender. Entonces, por una parte, yo tenía cierta capacidad, ciertos talentos que fueron aumentados por ese paso por la escuela y por otra parte, miraba cómo este mundo lleno de tecnología y también de conocimiento disponible, la verdad no cambiaba. Cambia la forma de hacer las cosas, pero el mundo sigue lleno de problemas y sigue con las mismas carencias y sigue la gente. La vida de los más pobres no cambia a pesar de toda esta tecnología. Entonces, eso hizo que que mis valores familiares, lo que yo aprendí en mi casa de mis viejos y también en la universidad, uno tiene ese compromiso, hay que tratar de hacer las cosas en la forma correcta y esa definición de la cosa correcta obviamente es individual a todas las personas, pero yo creo que fui descubriendo de que sí se puede hacer algo para que el mundo sea un poquito mejor. Perfecto. Oye, ¿sabes qué? Me gustó mucho una palabra que utilizaste porque poco se establece la relación entre tecnología y pobreza y tú tienes una visión bien crítica al respecto. Me gustaría ver si lo podemos compartir con la audiencia. Sí, por ejemplo, yo siempre en mis presentaciones muestro el Curiosity Rover es una máquina que está en Marte, o sea, el ser humano es capaz de pensar cosas increíbles como convencerse de que es necesario explorar el espacio y explorar Marte y se construyó una máquina y fueron capaces de mandarla a otro planeta y está hace cinco años en una máquina además inteligente pero mientras tenemos esa máquina en otro planeta se muere un niño cada 90 segundos por tomar agua contaminada entonces ¿cómo podemos explicar que por una parte estamos viviendo ese desarrollo tecnológico impresionante y además disponible porque todos tenemos acceso a ese conocimiento y a esas aplicaciones y a esos software y a esos computadores y todo pero al mismo tiempo nos hemos vuelto inhumanos y hemos aprendido a ignorar eso que ocurre y que es dramático y yo mencioné un caso extremo ¿no es cierto? que esté muriendo un niño cada 90 segundos en esta época es impresionante y como que todos viviéramos sin que eso ocurriera entonces creo que está fallando el modelo en nuestro país se está hablando mucho del cambio yo soy un activista del cambio pero creo que hay que ser muy cuidadoso porque cambiar por cambiar o cambiar sin una hoja de ruta o cambiar sin tener responsable sin tener hay que ser muy cuidadoso pero el cambio que necesitamos es conectar ese conocimiento esa tecnología esa ciencia con las personas que más la necesitan en nuestro país como que todo girara en torno a la política y la ideología como que alguien nos dijo que el mundo era así y la verdad que yo encuentro que está bastante obsoleto ese modelo y de hecho en ese en ese contexto es quizás donde toma mucho sentido esta propuesta tuya Alfredo de innovación con sentido que quizás sería bueno comenzar a explicarla para que la gente también nos pudiese comentar qué es lo que piensa qué es lo que cree ver esta nueva forma de entender ese cambio mira todo el mundo habla de innovación ¿no es cierto? y desde el fútbol la farándula la política nosotros todos hablamos de innovación pero sería importante definir qué es innovación y hay muchas la academia se preocupa de hacer muchas definiciones pero yo ocupo una innovación es futuro y ese futuro debemos imaginarlo porque todos estos problemas que estamos hoy día viviendo entre el cambio climático el COVID la problemática social el desorden social la falta de no sé de de disciplina no sé colectiva valores todo esto que estamos viviendo fue el futuro de una época pasada anterior y yo creo que si nosotros nos hubiéramos juntado hace 50 años los que tenemos más de 50 y hubiéramos hecho un ejercicio de diseño de nuestro futuro no hubiéramos querido lo que estamos viviendo hoy día entonces ocupemos y como la política en su amplio espectro no ha sido capaz de responder a esto y la economía tampoco ¿por qué no inventar algo nuevo? por ejemplo la innovación consentida es hacer innovación conectando ciencia y tecnología con problemas sociales con pobreza pero también hacer innovación para aquellos que no pueden pagar por ello entonces ahí tocamos la economía ¿cómo hacer que la tecnología genere un impacto donde los actores participan articulados de una forma tal en forma que el impacto colectivo quede radicado en el más vulnerable y eso es la innovación con sentido acá en Chile la verdad no me pesca nadie pero hemos logrado hacer cosas en el extranjero y que ya luego se van a saber estamos trabajando en silencio pero estamos demostrando que la innovación con sentido sí tiene una oportunidad y en ese aspecto Alfredo quizá yo creo que acá ya estamos en el área chica también sería interesante conocer tu opinión de aquella innovación sin sentido aquella innovación que sigue tributando al modelo ya existente aquella innovación que no visualiza al otro sino lo instrumentaliza ¿cómo tú lo ves? porque finalmente la postura tuya es una postura crítica es una postura que se opone a esta otra innovación sin sentido se opone pero sin demonizar por eso que yo soy me cuestiono cuando se habla de cambio sin definir el cambio porque a mí me gusta la tecnología y me encanta la innovación y y la gracia que tiene es que nosotros piensen que sin ser ingeniero sin ser científico sin ser un desconocido sin tener lucas estoy imponiendo un modelo hemos sido destacados en una cierta prensa especializada en Londres como una de las cien empresas con mayor capacidad de influencia es casi un absurdo que lo digan pero bueno hemos sido referentes respecto de cómo hacer un cambio y lo hemos hecho usando la tecnología entonces yo mal podría demonizar lo que pasa es que cómo convences en un mundo en que todos hablan por múltiples plataformas algunos con palabras muy sofisticadas y además con muchas cámaras ¿no es cierto? los políticos y nos convencen de cosas la verdad que no sabemos de qué pero hablan y hablan y todo el día tenemos una polémica nueva y seguimos y como que uno tiende a convencerse que ese es el mundo que así es y no es así no es así entonces ¿cómo hablar? y nosotros en la innovación con sentido proponemos una cosa no hablar sino que preocuparnos por generar impacto por pequeño que sea y hacer visible el impacto porque si tú haces visible el impacto entonces obtienes gente que quiere hacer lo mismo o si tú vendes un producto activas demanda por tu producto si tú quieres que más personas hagan lo mismo pueden conocer lo que tú haces entonces hacer visible el impacto utilizando la tecnología es la manera de hacer el cambio no demonizando no antagonizando pero sí atreviéndonos a cambiar lo establecido Alfredo y en ese sentido una vez escuchaba a una persona y admiro bastante hablar de hablar del impacto que finalmente tiene una lógica un poco unidireccional pero siempre el impacto nosotros lo entendemos asociar como la transformación social como la contribución a esta mejora y ahí ¿cómo tú has vivido este proceso de la lógica de co-crear de co-diseñar con las comunidades estas soluciones porque es un enfoque interesante yo me imagino que dentro del trabajo que ustedes hacen no es como llegar a instalar la solución sino también es comprender involucrarse sentir la problemática bueno eso pasa por reconocer que las personas pobres están en un estado de pobreza ellos no son así y que hay que ser muy innovador y muy fuerte para levantar no sé irte a dormir en la noche no sabiendo si vas a comer al día siguiente y hay que tener respeto por esa persona por esa fuerza interior entonces cuando tú descubres que tú puedes hacer algo por ellos lo primero que tienes que hacer es empatizar con esa realidad y ahí viene justamente lo que tú señalas que esto es para la gente pero también con la gente y yo creo que mira cuando se hacen estudios y la gente dice mira este cambio es marginal sí puede ser marginal para una corporación o puede ser marginal para ti o para mí pero cuando pero no es marginal cuando tú estás luchando por sobrevivir entonces yo creo que trabajar con la gente no es patrimonio de un sector político o de un modelo económico es propio de nosotros del ser humano nosotros siempre hemos vivido en comunidad quizás fíjate que hace un tiempo atrás fui invitado por un presidente latinoamericano a formar parte de un consejo asesor hace poco tiempo y en ese consejo asesor había un premio Nobel un ministro de salud europeo y yo estaba metido entre medio y pensé que era un error entonces le escribí diciéndole señores muchas gracias pero esto debe haber algún error no 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 algo pasó acá que me consideraron un tema de nombre quizás las cosas que me confirmaron y cuando fue el cierre de este consejo iba a presentar la vicepresidenta de este país y decidieron que no que lo hiciera yo y que hablara de innovación con sentido y saben lo que propuse que cuando miramos hacia adelante y el eje está en la economía o el eje está en la política cuesta mucho compatibilizar esa visión y me propuse propuse generar una nueva métrica inclusiva que permitiera ser cuidadoso con las variables macroeconómicas y todo lo que hablaron los economistas presentes en el consejo pero que no descuidara el cuidado justamente por las personas que es lo más no sé lo más frágil ¿no es cierto? y hay una variable que es fácil y todos la conocemos y la innovación con sentido permite trabajar sobre esa variable y es la compasión si nosotros podemos ocupar la tecnología el conocimiento la voluntad para ir en ayuda de terceros haciendo negocios yo no tengo ningún problema con el lucro haciendo negocios generando trabajo pero haciéndolo de una forma tal en que al final tú te puedes medir por esta nueva métrica inclusiva que es la compasión porque tú lo que haces no es otra cosa que evitar sufrimiento mejorar la calidad de vida de personas y si tú además logras eso estás generando esperanza estás generando no sé fuerzas para enfrentar lo que venga y además estás generando tus ingresos tu manera de vivir tu empresa ¿por qué no? es como finalmente estamos aún demonizando el tema de la empresa como un un ente no válido para contribuir a un tercero para ser un un actor que contribuya socialmente quizá por todos los prejuicios que tenemos o que existen hoy en día en la sociedad se presenta esa realidad y desde ahí comparto mucho la visión tuya Alfredo de que efectivamente casos como el tuyo demuestran que sí se puede hacer es que es que es así si nosotros hoy día pudiéramos a ver nosotros estamos trabajando mucho y tú en tu programa la innovación social y toda esta gente que está saliendo de la universidad y va a emprender si ellos son exitosos van a dar trabajo y si son buenos empresarios y son vamos a generar una sociedad más justa entonces ¿qué sentido tendría hablar de innovación y emprendimiento si demonizamos a los empresarios y a los emprendedores entonces mira al final y a lo mejor acuérdense yo trabajo en innovación con sentido soy un diseñador industrial y solo hablo de lo que yo pienso y lo que yo siento ¿no es cierto? pero si nosotros pudiéramos imaginar un futuro y trabajar juntos por eso y miráramos hacia adelante estoy seguro que descubriríamos cómo colaborar cómo trabajar y cómo hacer esto una realidad pero estamos hablando discutiendo todo el día tú prendes la radio o el internet todo en torno a la política y yo no sé si es acá en Chile o es en todos lados pero es increíble es como si no existiera nada más como si los políticos fueran lo más importante del planeta hoy día se habla de cambiar la constitución cambiémosla pero primero pasemos de la cuenta a los políticos de todos los sectores creo que nosotros conectar ciencia y tecnología con las personas con con los oficios con la ciencia con el artesano es posible nosotros lo estamos haciendo si finalmente tiene que ver en ese aspecto Alfredo con involucrarnos con el problema con el ser parte también de la solución y tenemos una pregunta en redes sociales que tiene que ver con una pregunta que hace uno nuestro incubado y un poco que está muy relacionado con esto que tú nos planteabas de pensar hacia adelante qué es lo que se viene y él nos plantea desde su inquietud respecto a la a la vuelta a esta nueva normalidad que también muchos criticamos qué tan normal queremos que sea qué tanto queremos volver atrás y no cómo empezar a construir algo nuevo bueno él te pregunta y qué opinas tú o cómo crees que que se viene el impacto que genera esta innovación con sentido en esta nueva realidad mira Dios quiso que en esta oportunidad nosotros estuviéramos al lado correcto de la ecuación porque nosotros inventamos una máquina que transforma agua contaminada en agua segura y puede ser una agua muy contaminada agua con mil millones de bacterias de cólera en 15 milisegundos y con menos energía que un secador de pelos en Francia la Universidad de Montpellier dejó el agua segura o sea un agua que estaba pero era un puro cólera te la podías tomar y nosotros instalamos esa tecnología y alcanzamos a instalarla y porque yo soy porfiado como deben ser todos ustedes si están tratando de emprender y hacer cosas decidimos que esa tecnología la íbamos a instalar para demostrar que la innovación con sentido es posible en el peor lugar del planeta y la pusimos en Mucuru Mucuru es un campamento o una favela pero realmente terrible eso que hay ahí no es pobreza es miseria un millón de personas hacinadas viven sin baño sin agua potable hacen sus necesidades en bolsas plásticas mira olvídense es algo que que ojalá termine porque no pueden haber personas viviendo en esas condiciones bueno nosotros pusimos ahí nuestras tecnologías y tenemos 4.500 niños que nunca en su vida porque ellos nacieron en ese campamento nunca en su vida habían conocido el agua potable el agua segura y la pusimos en las escuelas y tenemos 4.500 niños tomando agua segura y salió en la prensa hace pocos días atrás en Nairobi en África que esa gente estaba paleando en muy buena forma el COVID gracias a esa fuente de agua las escuelas están cerradas pero la gente puede entrar a sacar agua entonces creo que hoy día el mundo entiende que las cosas no pueden seguir siendo como eran yo creo que si vamos a volver a trabajar presencial o vamos a usar las plataformas eso ya se va a ver pero lo que sí tenemos que entender es que mirar hacia adelante hay que entender que es indivisible lo económico lo industrial lo social y lo medioambiental cuando cuando tú Pablo hablas de la innovación social yo creo que vas a tener que replantear tu programa porque no debes hablar de innovación social no existe ningún tipo de innovación o por lo menos eso pensamos nosotros donde tú la puedes catalogar de social o tecnológica o económica cualquier innovación debe comprender todos esos aspectos entonces esa nueva normalidad yo creo que lo que va a lograr es abrirnos los ojos y tenemos que enfrentar nuestro futuro en una forma distinta hay que conectar esa ciencia esa tecnología con el corazón de las personas una tecnología sin un corazón detrás no sirve efectivamente Alfredo y y comparto absolutamente la reflexión de que cuando acotamos que algo es exclusivamente social perdemos esa lógica de comunidad que conecta y que ve de una visión de una manera mucho más integral la forma en que vamos afrontando el futuro que nos depara antes de ir cerrando que se nos fue volando la hora me gustaría pedirte que les dieras un mensaje a estos jóvenes que al igual que tú cuando saliste de la universidad se enfrentaron a esto y que parece que no sé nada ¿cómo podrían enfrentar este futuro incierto pero desde una visión del sentido desde una visión de la empatía del trabajo con y para la gente? Mira yo no no soy nadie para dar consejos pero cosas que que le digo a los muchachos que trabajan conmigo nosotros tenemos que primero entender dónde estamos parados muchos hemos tenido la suerte de ir a una universidad como la católica u otras o hemos tenido la posibilidad de ir a un colegio y siempre no cuesta nada mirar todo lo que tiene otra gente nunca reflexionamos cuánto más tenemos nosotros que otros tantos entonces primero que nada reconozcamos y demos gracias a Dios de que tenemos una cierta posición puede ser más frágil más importante o menos importante pero estamos parados en algún lugar y luego miremos el futuro en función y cuidado con esta palabra en función del valor no estoy hablando de dinero todos empezamos a hablar de que tengo que ganar lucas porque obviamente tenemos que comer tenemos que pagar una rienda pero concentrémonos en la palabra valor ¿qué valor represento yo para la sociedad? ¿cómo podría yo representar valor para el que me va a emplear o para el que me dio trabajo? ¿cómo puedo pensar un poco distinto? me pagan por cuidar ok yo cuido y me pagan perfecto pero no estoy ocupando la cabeza ¿cómo puedo hacer? ¿qué puedo hacer yo para agregar valor a esta persona que confió en mí para que le cuide algo? y no sé si el ejemplo es bueno pero hay una cosa que la palabra valor puede ser sinónimo de la palabra impacto si nosotros somos capaces de generar valor entonces estamos generando impacto positivo y si estamos generando valor empezamos a mejorar esa posición relativa en ese entorno en el cual nos estamos desenvolviendo y luego desde esa posición no le encuentren todo lo malo la posición miren el potencial y soñemos en grande y persigamos los sueños yo ya soy viejo y sigo soñando y sigo persiguiendo sueños como el primer día no tengamos temor y seamos súper súper transparentes si tenemos un problema declarémoslo si no entendemos algo digámoslo porque actuando bien haciendo las cosas lo mejor posible el futuro se resuelve solo yo no sé cómo llegué a dónde estoy yo no sé de dónde salió o por qué qué quiere Dios conmigo porque tengo en mis manos una tecnología que no sólo limpia agua sino que puede salvar vidas entonces atrévanse a seguir adelante y no sigan falsos ídolos no sigan falsos líderes escúchense corazón tengan agradecimiento por sus familias y por la gente que los haya ayudado y trabajen duro perfecto muchas gracias Alfredo por esas palabras comparto muchísimo sí que el gran mensaje de yo creo que tiene que ver con esto con el no destruir sino el sumarse a los que están construyendo porque son varios creerse capaces de que también pueden construir y finalmente el respeto así que respete para que lo respeten como dicen hay algunos personajes de la edición así que le damos el agradecimiento especial a Alfredo por habernos acompañado esta tarde sabemos que están todos con mucho trabajo tú sobre todo estás con harto harto trabajo y agradecemos mucho el momento que nos dedicaste a nosotros y a la comunidad de la incubadora social así que los dejamos invitados para el próximo martes siempre tenemos nuestra hora del té muchas gracias y que tengan un muy buen término de su día laboral o personal Alfredo que tenga una muy linda tarde gracias a ti gracias a todos y vamos que se puede que les vaya todo muy muy bien nos vemos en una próxima oportunidad hasta luego